Se acuerda que cuando hablamos del atentado a la AMIA hay dos causas, ¿no? La causa que investiga qué sucedió ese día con la voladura, con la explosión, el atentado, y otra, el encubrimiento. Bueno, ayer se reanudó la primera causa, la original, la del atentado a la AMIA, y le tocó el turno a Carlos Telleldin. Bueno, cuando habla Lourdes de encubrimiento, tiene que ver con la acusación inicial que tenía, justamente como la pata argentina, la que le dio, digamos, a los que en definitiva realizaron un atentado, las condiciones y la operatividad como para poder realizarlo. Y había ahí tres policías que terminaron detenidos ilegalmente, porque nunca hubo condiciones como para detenerlos. Y justamente Telleldin, que fue el último hombre que se sabía que había tenido en sus manos la traffic, quien acusó directamente a Galeano y a otros fiscales. Claro, dijo, denunció que recibió aprietes por quien estaba al frente de la causa, el que era el juez, Juan José Galeano. Al declarar como imputado, Telleldin dijo que también estaba procesado, me apretaba la soga y después aflojaba. No me arrepiento de haber cobrado 400 mil dólares para incriminar a la policía bonaerense en el atentado que dejó, recordemos, en el 94, 85 fallecidos. Dice que los fiscales Mullen, Barbaquia y el propio Nisman estaban al tanto de las actividades que llevaba adelante y los métodos que utilizaba Galeano justamente para desviar la información y encubrir en definitiva lo que era la conexión local del atentado. Claro, ¿qué dijo sobre Nisman? Fíjate, denunció que el fiscal fallecido Alberto Nisman le ofreció no acusarlo a cambio de que involucrara a un ex comisario, a Juan José Ribeli, quien luego fue absuelto y hoy se convirtió en querellante de esta causa. Recordemos, los jueves actividades en el juicio por encubrimiento.